¿Tú estás ahí más céntrico, güey? Grápate. No hay la bronca. Ah, es más, esta pregunta es clave. ¿Juegan con cable o con Wi-Fi? Cable. Cable. Con Wi-Fi no se arma, ¿no? No, sí. Fíjate que la vez que puse el Wi-Fi, güey, me agarraba menos lag cuando traemos el pedo de todos. Ahorita lo vuelvo a intentar. Es que el modem me queda en la sala, yo se uso el Wi-Fi. Los enemigos intentan localizar materiales nucleares explosivos en la zona. No lo permitamos. Guardiános 5, desplegados. Descaneando. Identidad corrida. ¿Están tú, güey? ¿Qué qué? Están tú, güey, con ustedes. ¿Arriba o abajo? No, abajo. Necesito munición de lanzador. Localizamos al resto. Sí. Vamos. Ahí vienen ya, güey. Ahí vienen ya. Muerto. Sin duda. Va cayendo otro. Va cayendo otro. Ahí, Marcel. Está roto arriba. Está roto arriba. Ya están allá en donde siempre caemos, güey. Atención. Enemigos detectados. Está marcado a tres, tifas, al tiro. Ahí. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Está estorbeado un enemigo atrás. Tengo un otro. Ahí viene el gas. Arquitecto, artillería. Posición marcada. Ahí viene corriendo el güey. Está abajo. Uy, coño. Ahí me bajó, güey. Me agarró distraído, güey. ¿Cómo, güey? ¿Iba entrando? Pues estaba escondido, güey. Estoy subiendo. No, se me hace que no traía placas yo, güey. Se me bajó muy rápido. Un malazo. Pero no, ya viene la repetición y me dio 12 balazos. Así de fuerte está mi lag. También tengo el balazo de madre. Tengo tres de pérdida. ¿Compraron las armas o no? Ahí está en la arriba, ahí está en la arriba. Ahí está en la ventanita esa, güey. Ahí está en la ventanita. Qué madre, son los naiperes, güey. Me tiraron. Aquí, démelo. Yo lo... Ahí viene. Dios, me tumbó, güey. Está en la escalera, güey. Está en la escalera, güey. Este lo dejé. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pero tiene el naiper al tiro, güey. Ya está en la escalera, ya está en la escalera. Está en la escalera, se localizamos al resto. Faltan 300 baros. No traigo balazos, güey. Faltan 300 baros. Minas. Sí, ya metimos el refri. ¿Dónde está el dinero, güey? Bueno, ya lo he hecho. ¡Cocando mina! Si alguien se robó mi... Mi tarjeta, véndala. Va una entrega de armamento hacia ti. Deja, voy por la mía, que no la he agarrado, güey. UAB, enemigo, arriba. Objetivos identificados. Armas libres. Te ha caído uno acá conmigo, güey. Cayó atrás, güey. Ah, no. Cayó en química, güey. Está en química, pero vienen para acá, güey. Ya estoy aquí en Nueva York. Aquí tenemos gente, eh. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bien, chocó. Ha batido uno de atrás. Este tiró uno, pifas. Por ahí va. Te da uno por la derecha, pifas, eh. Ahí está un sniper, güey. Un dejan de sniper en la ventana, güey. Ya le di. Ya le di y ya se quitó de ahí. Ok. ¿Dónde? Falta el choco. Para atrás, uno abajo. No. Dos. Ay, ponlo, déjalo. Luego, este me lo va a acceder. Ahí está, ahí está. Atrás de mí. Eh, voltea, voltea, voltea. Espárale. Sí, ya, ya lo maté, lo maté, lo maté. Es que, güey, concéntrate en los que están alrededor, por favor. Por favor. Sí, yo sé. Es que él mató al de adelante. Yo maté al de atrás, güey. Yo maté al de atrás, tranquilos. Ahí tenemos gente otra vez, ahí donde estabas tú. Vergas. Dimos la vuelta todos hasta acá, güey. Percibiendo a estos vatos. No estamos en una posición tan chida. Tanto estoy solo yo acá, güey. Sí. Que me iban perdiendo a esos vatos y le dieron los tragos hasta acá, güey. Ya nos podemos regresar, güey. Sí, te sigo. Tienes gente, choco. Sí, tengo gente, tengo gente, tengo gente. Menta este mal, güey. Percibú. Menta el agua, menta el agua. Voy a caer ahí ese globo. Atención, los operadores enemigos aseguraron un explosivo. Que sea el último. Vamos a ir con el PIFAS y el... Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Objetivo de recompensa desaparecido. Perdimos el contrato. Fin de su madre. Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un reviv... Aquí hay un güey. Aquí hay un güey. Aquí hay un güey, aquí hay un güey. Marra el grúa. No, se llegó caminando por delante. Resogimiento está por terminar. Alerta. Ahí está atrás de la grúa, eh. Está en el... El área es peligrosa. Está nadando. Ya se fue nadando, ya se fue nadando. Pero no vamos por él, porque tenemos buena posición aquí. Más o menos. No, tenemos que movernos. Aquí estamos muy bien. Ay, güey. Me fui mucho, güey. Podemos entrar por ahí hacia la prisión. Vamos. Estás perdiendo terreno. Adelante. Déjate venir, Woody. La voy para allá, güey. Tenemos cuatro aquí. Pero no existen arriba o abajo. Está el enemigo atracándose. Aquí escucho. No, están aquí al mismo nivel. Abranla. Abranla, abranla, abranla. Abranla, abranla. Abranla, abranla, abranla puerta. Se subirán por la escalera, marina. Lo rompí, güey. Verga, ahí está. Eh, atelos. Voy, voy, voy. Ahí están a la derecha. Entrando a la derecha, entrando a la derecha. Están a uno atrás de la barda. Está reviviéndolo. Muerto uno. Sí, muerto otro. Falta uno, nada más. Ay, güey, yo estoy arriba, güey. Voy para abajo. Si caíste, pibes, necesitan tus cosas. Escucho pasos. No están mis cosas, mis armas. Alguien vio mi chaleco de dos placas. Yo lo tengo con mi de esta, eh. Con mi... No, güey, ahí debe estar. Yo te digo, yo tengo mi... Mi perks con dos, siempre. No sé, chasón. Sí, güey, te lo juro. Ah, se lo atreve de creerte. ¿Dónde está mi...? Mira, ahí ya te viene. Ahí está. ¿Dónde está? No. No se te quita nunca. Humo. ¿Y fumos lo suelto? No, 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 ya no. Ya ni lo agarré, a menos que haya querido agarrar la pinche máscara y la haya agarrado. ¿Sabes qué es lo único que necesito? Humos y termitas. A ver, ahí te va un humo. ¿Humo? Porque termitas no tengo. Te gusta un humo. Tu pelotón llegó a la zona segura. ¿Y ya te dieron la otra chingadera? ¿Qué? ¿La termita? ¿La termita? No. Tengo uno a B. Comandando de balas. Bien, bien. Tengo uno a B. Pues echen las balas si quieren. A ver, Iván. Son balas y chalecos. No, no, no. No, no, no. Ah, mataron a los del contrato. ¿Y desde cuándo, güey? No, las sacan de... Acá no necesito. Acá hay otro humo. ¡A la madre! Muerto. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. El tiempo. Vamos a movernos para la zona. Digo que aquí estamos bien, güey. No, fíjate en la zona. Sí, pero nos movimos con la zona, güey. Dejamos que todos se peleen. Traigo el humo, el humo del gas. Vénganse por acá abajo, acá abajo. ¡Eh, ya me vi, ya me vi, ya me vi! Vénganse, vénganse por aquí, por esta puerta. Aquí la calmamos, aquí la campeamos, aquí la campeamos. Tenemos gente por atrás arriba y tenemos gente... Deja, ya, aquí la campeamos. Puede entrar gente por aquí, puede entrar gente por aquí. ¿Por dónde? Sí, sí. Sí, por aquí. Ah. Deja, la pongo ahí. Ahí viene, viene gente, viene gente. Ahí viene por este lado también, güey. Pueden entrar por atrás también, eh. Están arriba, están arriba. No se muevan, no se muevan. Si nos ven aquí, eh. También queremos salir. ¿Salimos con humo o qué? Abajo de las escaleras. Aquí están. Aquí arriba, aquí arriba, aquí gente arriba de las escaleras. Y no se mueve. Me arrebo, me arrebo yo. Aquí está, aquí está, güey. ¡Hijo de puta madre, no fue marcado! ¡Qué madre, güey, ese pinche lag también, cabrón! ¡Ah, te está ruidiendo, güey! ¡Buena, buena, buena! Sí, me llevo atrás, güey, de arriba. Voy a caer acá arriba. Acá arriba, güey. Tú no hasta arriba, güey. Aquí está, aquí está, aquí está el perro. Está rotísimo ese güey. Tiene que salir, tiene que salir. Está rotísimo. Ya, ya está puerto. No queda el objetivo de avanzar. Eso sí que es una victoria. ¡Dobla, perros del 13%, pinches perros! Y el 14. Sí. 12. Así era, compitas. ¿Dónde ese pinche humo? ¡Tú, perrón! ¿Era irnos con el humo, güey? Con buena lección irnos por abajo, güey, porque... Acá, ya está. Recuerda que sí está a omitor. El camino de extracción es la prioridad. ¿Cuántos matamos con un millón? ¿Cuántos matamos? 18 ¿Es una coperachilla?